referencia para varios países de América Latina de un desarrollo económico, lo cual hemos visto que en las calles ha sido cuestionado por miles de manifestantes y es que han señalado que Chile tiene, por ejemplo, una estabilidad económica y que también tiene el milagro económico y por otro lado que también es una de las economías más competitivas del continente latinoamericano y es que todo esto ha sido empañado, por ejemplo, por las manifestaciones de los ciudadanos que aseguran que el modelo económico actual tiene fallas, que no está funcionando, puesto que muchos no llegan a final del mes porque no les alcanza el dinero por el incremento del costo de la vida en ese país. ¿Y entonces los elogios? ¿Por qué? Bueno, los elogios vienen por una parte, puesto que Chile es el segundo país en Sudamérica que tiene el mayor PIB per cápita. Esto ha llevado a que Chile tenga 26 acuerdos de tratado de libre comercio con varios países del mundo, lo cual es una nación muy atractiva para las inversiones. Sin embargo, como lo hemos visto, hay muchas manifestaciones en las calles, lo que genera el descontento de la población frente a la desigualdad y también otros problemas que se dan en ese país. ¿De acuerdo? El presidente Piñera, él ha aceptado esta situación y dice que los errores vienen desde antes. Escuchemos sus declaraciones. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Bueno, y también es importante ver justamente esos problemas que habla el presidente de Chile y también la población. Por ejemplo, según un estudio, el 50% de la población cobra menos de 550 dólares al mes. Veamos esta cifra, 550 dólares al mes. Cerca de la mitad cuesta, por ejemplo, la canasta básica. Y a esto hay que sumarle también el pago del arriendo de un departamento, una casa que rodea los 400 dólares. Además de eso, también hay que sumarle, por ejemplo, el costo de la salud, el costo de la energía que subió este año y también del transporte, lo cual ha llevado a mucha gente a endeudarse para poder afrontar esta situación. También, sobre todo, por el coste de la educación, que es bastante alto. Y también esto ha crecido el reclamo de la gente en las calles, que hay mucha desigualdad en Chile. De hecho, aseguran, según este estudio, que el 1% concentra el 26,5% de la riqueza, el 1% de la población. Y varios expertos han hablado sobre este tema. Aseguran que esta es la otra cara, la otra cara de la moneda del milagro chileno. También aseguran que esto sería como un terremoto si las consecuencias que puede los efectos generar en la población serían más grandes de los efectos que generó el terremoto en Chile. Y también hacen alusión a si este es el adiós al paradigma chileno. De esta manera, refiriéndose al modelo que fue instaurado por Pinochet en el tiempo de la dictadura, cuando se permitía y también se promovía desde ese tiempo hasta la actualidad, la privatización de varios servicios básicos, como por ejemplo, la salud, la educación, también el agua. Lo cual hemos visto que ha generado gran preocupación y rechazo por la población actualmente en las calles. Gracias, Fer, por la información. Vamos a escuchar al analista político, Joel Ángel Bravo, quien señala que el fuerte descontento de la población viene además porque el gobierno prioriza los intereses de empresas sobre las necesidades básicas de su propio pueblo. Algo muy significativo es el agua. El agua que es un bien, es un bien común, es un derecho humano, y aquí está privatizado. Entonces, esta situación de algo tan básico es un ejemplo, no se diga la salud, no se diga la educación. Muchos de los satisfactores básicos que cualquier ser humano necesita para poder tener una vida digna, pues lógicamente esto imprimunta una problemática tanto en el personal como social. Entonces, esto es claro, las políticas que tienden más a dar plazas relativas a la empresa que a la sociedad, casi siempre terminan de la forma en la que estamos viendo. Continúa la veda electoral en Argentina, ante los comicios de este domingo, los ciudadanos tienen dos días para decidir definitivamente su voto. El periodo de reflexión arrancó esta jornada después de que los seis candidatos a la presidencia cerraron sus campañas electorales. Sigan con RT la cobertura especial de las elecciones. Bueno, y desde la mañana de este viernes comenzó a regir la veda electoral. Ese silencio de reflexión antes de que se realicen los comicios. Las autoridades electorales junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hicieron una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre cuáles son las previsiones que trae esta medida. Nuestra compañera Victoria Aramburu, que estuvo ahí desde el centro porteño, nos brinda este informe. Hoy comenzó la veda electoral. Claro, cierran formalmente las campañas hoy a partir de las 8 de la mañana. Lo cierto es que comienza a regir esta veda electoral contemplada en el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral. En instantes vamos a repasar cuáles son las limitaciones que propone esta veda. Pero lo cierto es que las campañas cerraron ayer. En el caso del movimiento Juntos por el Cambio, liderado por el actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, eligió a la provincia de Córdoba, al igual que lo hizo también en el año 2015. Esta vez acompañado por su candidato a vicepresidente, Pichetto, que además estaba celebrando su cumpleaños. Y también de su mujer, de la primera dama, Juliana Aguada, que en un momento sorprendió a todos, tomando el micrófono y diciendo algunas palabras a la gente que estaba presente allí. En el caso del Frente de Todos, movimiento liderado por Alberto Fernández, candidato a presidente, eligieron la ciudad de Mar del Plata, con su candidata a vicepresidenta también, Cristina Fernández de Kirchner, y el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Decíamos que la veda propone algunas restricciones. Esto tiene que ver con no hacer manifestaciones públicas de apoyo o de crítica a ningún movimiento político. Por otra parte, está prohibido difundir todo lo que son sondeos o encuestas, o cualquier tipo de estimación respecto de los resultados del domingo. Están prohibidos los espectáculos públicos, tanto deportivos como teatrales, obviamente los actos de campaña. También está prohibido entregar boletas en las cercanías de las escuelas, que abrirán sus puertas para recibir a los votantes el domingo. Tampoco se pueden usar banderas o escudos que representen algún tipo de formación política o una idea. Hablemos del alcohol, porque también rige una veda en cuanto a lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Eso será a partir de mañana a las 8 de la noche, empezará a regir esta veda de venta de alcohol, tanto en bares como en restaurantes y también en supermercados. Ahora, ¿qué pasa con las redes sociales? Bueno, de alguna manera al no haber legislación al respecto, las plataformas logran escaparse de estas restricciones que propone la veda electoral. Hoy a la mañana, minutos pasados de las 10, fue el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien dio más detalles sobre el operativo electoral que se desarrollará el domingo. Vamos a escucharlo. Vamos a poder transmitir el grueso de la elección desde las escuelas de manera directa y en las escuelas donde no podamos hacerlo, vamos a transmitirlo a través de los centros de transmisión que se multiplicaron por cuatro desde la elección del 2015 hasta ahora. Gracias a estas mejoras, los fiscales van a poder tener seguimiento de cada uno de los 100.000 telegramas y de esta manera van a tener un control total del escrutinio provisorio como nunca antes habían tenido hasta ahora. Es decir, va a ser la elección con mayor control de los fiscales de los partidos políticos que tuvimos en la Argentina. Y claro, la mirada está puesta en la transparencia, en los controles, para que se lleve todo en orden para el domingo y la votación sea rápida sobre todo. Esta es la clave, agilidad ha prometido el ministro después de, claro, las críticas que han recibido en las PASO porque los resultados se demoraban mucho. Así que prometen agilidad para este domingo. Obviamente seguiremos pendientes de lo que ocurra de aquí al domingo en esta Argentina que elegirá un nuevo presidente el domingo. Sigan por RT, minuto a minuto, todo lo que suceda desde Buenos Aires. Y la situación económica en las últimas horas ha recalentado todavía más el clima preelectoral porque el peso ha sufrido una muy fuerte caída nuevamente en las últimas horas, batiendo todos los récords. Cotiza la divisa norteamericana 65 pesos en el cierre para la venta y 60 pesos para la compra. Para hacer frente a esta drástica caída de la moneda argentina, el Banco Central ha anunciado cuatro subastas más por 200 millones de dólares cada una. Recordemos que la jornada anterior las medidas similares no fueron suficientes para estabilizar la cotización. Desde las elecciones primarias de agosto, el organismo financiero se vio obligado a sacrificar más de 5 millones de dólares de sus reservas para equilibrar la oferta en el mercado mayorista. Las fluctuaciones del tipo cambiario se producen en paralelo con una doble caída de la economía nacional. Y el clima preelectoral se recalienta, como decimos en las últimas horas, por la situación económica en la Argentina y también a nivel regional con distintos conflictos sociales en varios países de la región. Vamos a charlar ahora de eso con nuestro invitado, Adrián Murano, periodista, analista. Muchas gracias por acercarte a nuestros estudios. ¿Crees que estos conflictos que han escalado, sobre todo en esta última semana, pueden tener algún tipo de impacto en la elección del domingo en la Argentina? No en la Argentina. Argentina no suele ser muy receptiva a los estímulos regionales o internacionales, pero fundamentalmente regionales en materia de política local. Sí crea clima político. Sin duda, seguimos con mucha atención, sobre todo lo que ocurre en los países vecinos. Bueno, la particularidad de este fin de semana es que se vota en Argentina y se vota en Uruguay, que es un socio del Mercosur. Ya ahí hay una importancia desde el punto de vista estratégica, no solamente desde el punto de vista de la vecindad. Y después lo que ocurre en Chile, porque Chile fue utilizado, sobre todo por los sectores de derecha de la Argentina, como un modelo. Habitualmente se presentaba como un modelo de éxito político. Por su tranquilidad, por su estabilidad, bueno, se reveló como una especie de pacto de punto fijo político, parecido al que existía en su momento en Venezuela, que estalló por la base social. Y eso sí puede tener algún impacto en términos de desarmar determinado discurso, determinado relato político, muy ligado al del oficialismo. Vamos con otra noticia. El canciller de Cuba condena la medida de Estados Unidos que suspende los vuelos de sus compañías aéreas a todas las ciudades cubanas, excepto La Habana. Agrega que la medida afecta las libertades de viajar de los propios ciudadanos norteamericanos. La restricción que entrará en vigor el 10 de diciembre incluye a nueve aeropuertos de la isla. Las compañías estadounidenses comunicaron que prevén cancelar los viajes cumpliendo con la ley federal. Además, esta semana, la compañía cubana de aviación se vio obligada a cancelar vuelos a siete destinos, entre ellos Ciudad de México y Caracas. Esto se debió al cierre de contratos de arrendamiento de aeronaves de terceros países. La compañía criticó lo que calificó de decisiones unilaterales de Estados Unidos. En Barcelona, 12 partidos nacionalistas e independentistas de varias comunidades de España firman una declaración a favor de la defensa del derecho a la autodeterminación. Además, las formaciones exigen la libertad para los líderes secesionistas catalanes condenados y llaman la atención de la comunidad internacional sobre la problemática. En este contexto, el filósofo y escritor catalán Joseph Ramoneda señala la necesidad de que las instituciones políticas de ambos lados del conflicto pierdan el miedo de afrontar los problemas. Francisco Guaita conversó con él. Después de la sentencia del proceso, ¿cuál es la principal clave para entender lo que ocurre en Cataluña? Por un lado, el déficit de autoestima de la democracia y de las instituciones españolas. El día de la declaración del pronunciamiento de la sentencia pasó una cosa singular. En la web de la Moncloa había un vídeo en que varios ministros en inglés explicaban las excelencias de la democracia española al mundo. No me imagino ni en la web del Palacio de la Elysée ni a Manuel Macron o a Angela Merkel empezando un discurso teniendo que explicar algo que evidentemente ellos dan por supuesto, que es su democracia solvente. ¿Cuál es el mayor peligro a día de hoy para España y para Cataluña? Cataluña tiene capacidad para desestabilizar España, pero no para romperla. Y el que tiene poder para encontrar soluciones compartibles son las instituciones españolas. Tienen que perder el miedo a afrontar el problema unos y otros. Pero el problema que vemos estos días es que para la democracia española, las democracias, ¿cuál es la mejor manera de valorarla? Su capacidad inclusiva. Es mejor democracia que ella que sabe incluir y puede incluir más. La democracia española le es más fácil incluir a Vox que incluir a un movimiento transversal y diverso como es el independentismo catalán. Algún problema hay. Algún problema hay entonces. Desde su punto de vista, ¿dónde queda la política ahora? En este momento, una de las cosas que están a la vista es que la incapacidad de los dirigentes políticos de conducir políticamente este conflicto ha dado una superpotencia al poder judicial. Ha desequilibrado el sistema de poderes español en favor del poder judicial. Y estamos permanentemente en una especie de huida. Estamos en estado de huida. El independentismo huye en fantasías cada vez mayores y las instituciones españolas huyen con la permanente visión del problema. Pedro Sánchez dijo en su declaración que esto es un problema entre catalanes y que los catalanes tienen que resolver sus divisiones, su fractura. Y cuando ellos lo resuelvan, todo funcionará. Es lo que aquí llamamos en catalán una fugida de estudi, una huida que lo resuelvan otros. Pero en este Resuelvan Otros llevamos ya un montón de años. Una noticia más. El autor del tiroteo en una base militar rusa sufriría un colapso nervioso en el momento del ataque, según comunica el Ministerio de Defensa. El detenido será sometido a un análisis psiquiátrico. El individuo mató a ocho personas e hirió a otras dos. La masacre ocurrió en el lejano oriente de Rusia. El efectivo abrió fuego durante el cambio de guardia. De momento, los supervivientes se encuentran en un hospital en estado grave. El comité de investigación comenzó una pesquisa contra el sospechoso, un hombre de 20 años. Según las fuentes oficiales, el motivo del asalto no radica en el servicio militar del joven. La ONU informa que unos 30.000 sirios regresaron al noreste del país donde se desarrolló la operación turca contra los kurdos. En paralelo, alrededor de 300 policías militares rusos adicionales llegaron al terreno para patrullar la zona. La medida se realiza en el marco del acuerdo logrado entre Moscú y Ankara. Los militares se ocuparán de la retirada de las formaciones kurdas a unos 30 kilómetros desde la frontera con Turquía. Además, los uniformados tendrán el objetivo de garantizar la seguridad de la población y mantener el orden público en la zona. Anteriormente, el secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que Washington mantendrá una presencia limitada en esta zona de Siria para defender los campos de petróleo del Estado Islámico. El primer ministro británico tacha de ridícula la situación en torno al Brexit refiriéndose a la decisión de los parlamentarios de votar a favor de pedirle a la Unión Europea una prórroga esta semana. Subrayó que está decepcionado por el hecho de que ahora es la Cámara la que decidirá cuánto tiempo más permanecerá Reino Unido en el bloque comunitario. Por su parte, la Unión Europea acordó que es necesaria una extensión pero postergaron la decisión de un nuevo plazo hasta la próxima semana ante la incertidumbre en Reino Unido. Y es que este lunes el Parlamento Británico votará la iniciativa de Boris Johnson para celebrar las elecciones anticipadas el próximo 12 de diciembre ante el anuncio del líder opositor laborista Jeremy Corbyn quien aseguró que votarán en contra de la... Está en duda si se realizarán los comicios. Esta fue la última noticia de nuestro resumen todavía falta repasar titulares no se vayan. Reino Unido Para terminar, repasamos las noticias más importantes. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirma oficialmente la victoria de Evo Morales en las presidenciales. Se escrutaron el 100% de las actas. Casi un millón de personas protestan en la marcha más grande de Chile contra las políticas neoliberales piden que las Fuerzas Armadas dejen las calles y una nueva constitución, entre otros puntos. Los muertos ya suman 19. Argentina ya está en los servicios del próximo domingo, mientras el peso vuelve a perder valor frente al dólar. RT sigue con su cobertura especial. Siga viendo nuestro canal, ya llega RT Reporta. Hasta luego. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Sin embargo, es el lugar donde viven miles de familias sin agua potable, un tercio de la población con temor a no poder pagarla, y donde sequías alarmantes amenazan el suministro de millones de personas. La corresponsal de RT, Elena Villar, viaja hasta allí a las zonas clave para entender qué está sucediendo con el bien más preciado para el ser humano, quién o quiénes son responsables de la situación, y hasta qué punto puede convertirse en dramática. Todos los seres humanos debemos tener acceso a una cantidad de agua suficiente y que sea segura, salubre, asequible y accesible físicamente. Naciones Unidas define así el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo, esto no se cumple en muchos países, no solo del tercer mundo. También pasa en Estados Unidos. Nos embarcamos en un viaje por diferentes puntos de la geografía de esta nación para mostrarlo. Empezamos, como no, en la zona cero de una de las mayores crisis del agua de su historia reciente, Flint, Michigan. En esta planta situada aquí detrás se ubica el origen de la crisis del agua de Flint. En el año 2014, las autoridades para ahorrar costes decidieron pasar del agua del lago Hurón, procesada en Detroit, al agua del río Flint, que no estaba lo suficientemente tratada para el consumo humano. De hecho, la propia General Motors la fábrica aseguró poco después que dejaban de utilizarla en sus operaciones debido a la alta corrosividad de la misma. La crisis del agua de Flint nos afectó mucho a mí y a mis hijos. En el 2015, el gobernador Snyder declaró que había plomo en el agua. Enviamos muestras para analizar. Mis niveles de plomo eran de 1.100 partes por 1.000 millones y creo que los niveles seguros no deben superar las 15 partes por 1.000 millones. También estaba embarazada de gemelos en el 2015 y acabé perdiéndolos. Volví a quedar embarazada de gemelos en el 2017 y nuevamente perdí a los bebés. Naquilla y sus hijos fueron víctimas del agua contaminada con plomo. El menor, con dificultades de desarrollo debido al envenenamiento, lleva tres años sin ir a la escuela. Naquilla recuerda cómo cuando estalló la crisis, la recibió el propio expresidente Barack Obama en la Casa Blanca y se entrevistó con la candidata Hillary Clinton. Cinco años después no ha recibido ayudas, ni indemnizaciones, ni disculpas. Tan solo una factura de más de 3.000 dólares por un suministro que ha dejado de pagar se niega a financiar algo que le ha destrozado la vida y que ni siquiera utiliza. Pese a estar en una precaria situación económica, compra el agua embotellada que consume. Historias como la suya se repiten por toda la localidad. Alrededor de cuatro o seis meses después del cambio de agua, comencé a sentir molestias en mi garganta y fui a ver a mi médico, quien me dijo que era sinusitis, y me recetó claritín. Como mi garganta no se aclaraba y las molestias empeoraron, mi voz empezó a cambiar. Me envió a una especialista en Grand Blanc, que tras introducir un endoscopio por mi nariz, descubrió lo que ella en ese momento llamó un tumor en mis cuerdas vocales. Clara se sometió a 36 tratamientos de radiación contra un cáncer de garganta. Al poco tiempo, lo que creían que era un tumor volvió a aparecer. Los médicos entonces cambiaron el diagnóstico. Un hongo o bacteria, a día de hoy, pese a consumir numerosos fármacos y ni siquiera poder salir de casa, sigue sin saber que padece. Al principio pensaban que si no era cáncer, sería legionelosis o neumonía, alguna de esas cosas. Pero por alguna razón no me dicen qué es lo que tengo. Es un hongo, una bacteria. Sé que hacen cultivos para diagnosticar la faringitis estreptocócica. Pero en este caso no estamos hablando de cultivos, estamos hablando de biopsias. ¿Por qué no quieren decirme la verdad? Por ideas. Uno de los aspectos más inquietantes de la crisis del agua de Flint es que no hay cifras fiables de muertos y afectados. Las autoridades estimaron en un primer momento entre 6.000 y 12.000 los niños contaminados con plomo. A estas alturas no son capaces de asegurar cuántos exactamente, pese a que los efectos en menores y embarazadas duran de por vida. También se contabilizaron una docena de muertos por legionela y neumonía derivadas del envenenamiento. Una investigación independiente asegura que fueron al menos 119. Otras ofrecen estimaciones aún peores. Este estudio muestra y reitera lo que sucedió en el 2009 y nuevamente en el 2013, cuando el Estado llevó a cabo su propio estudio. También señala en esos documentos que la planta de tratamiento de agua de Flint no está en capacidad de depurar el agua de forma adecuada. Como mínimo se requieren de 7 a 8 millones de dólares en inversión tan solo para el tratamiento de los ortofosfatos, ese asunto tan importante del que habla todo el mundo, que es el tratamiento real del agua. Los responsables de la planta lo sabían. Está estipulado en todos estos documentos y ellos lo sabían de antemano. Así que lo que pasó con los residentes de Flint fue absolutamente premeditado. Jennifer cita parte de la ingente documentación pública que ha ido acumulando y que demuestra que las autoridades a todos los niveles acordaron cambiar el origen del suministro del agua sabiendo que no era apta para los ciudadanos solo para ahorrar costes. Pese a las pruebas y evidencias, nadie ha pisado la cárcel. Nadie se ha responsabilizado de lo ocurrido. Básicamente la actitud ha sido de taparemos con una tirita esta enorme herida que le ha quedado a la comunidad y esperamos que con eso queden satisfechos. Creo que muchos de los residentes sienten que los responsables de esta crisis no han sido acusados o procesados con todo el peso de la ley. Sí, algunos han sido acusados, pero no los de arriba, que en verdad son los responsables por la toma de decisiones. De los 15 funcionarios que fueron acusados, solo 8 estaban a la espera de juicio en junio de 2019. En esa fecha, el fiscal general de Michigan decidió retirar todos los cargos. Anunció la posibilidad de abrir otra investigación. Eso sí, en un plazo máximo de nueve meses. Mientras, las mismas autoridades insisten en que el problema del agua está resuelto. Son puras mentiras. No se ha resuelto nada. Todavía estamos en el día uno. Seguimos bebiendo agua embotellada. Se maneja por la ciudad los lunes y jueves. Aún pueden verse filas de 3 o 4 kilómetros de largo para poder recibir dos cajas de agua. He estado aquí desde las 6 y media de la mañana, así que ya llevo cuatro horas. Hay algunas calles en Flint que aún no han sido arregladas. Ni siquiera han reemplazado las tuberías. No sé cómo pueden decir que han resuelto el problema. ¿Pueden creerse que en Estados Unidos las cosas vayan como en un país tercermundista? Las colas de más de 3 kilómetros de longitud en este punto de la carretera se forman cada jueves desde enero de 2016. Miles de vecinos aguardan durante horas para poder obtener dos cajas de agua embotellada gratuitas, aunque solo lo conseguirán los primeros 620 vehículos. Al frente, un centro comunitario. Solo hay tres puntos oficiales como este y todos se abastecen gracias a donaciones privadas. El ayuntamiento hace meses dejó de repartirlas, puesto que aseguran que el agua de unas tuberías no reemplazadas por completo es apta para el consumo. Que se lo digan al pastor Bobby Jackson, quien llevaba seis meses sin abrir el grifo, y esto es lo que salió cuando lo hizo el día que le visitamos. Sin agua potable, además, el consumo masivo de plástico se ha convertido en otra crisis en Flint. Las botellas plásticas tardan 150 años en comenzar a degradarse. Si tuviéramos que depositar todas esas botellas en nuestros vertederos, entonces tendríamos otra catástrofe en nuestra ciudad. Se llenarían nuestros vertederos y habría basura por todas partes. Por eso comenzamos a reciclar. Entregamos bolsas para basura y les decíamos a la gente que las sacaran al porche, que la semana siguiente, al traerles el agua, recogeríamos sus botellas. Y Flint, Michigan, solo reciclaba el 3 o 4%. Así que no hubo tiempo de hacer una campaña para educar a la gente sobre el tema. El pastor Bobby pasó de repartir botellas de agua a los más necesitados a recogerlas al ver que las iniciativas públicas no eran suficientes o eran eliminadas. Decidió habilitar un punto en su propio jardín. Se le estropeó el camión, por lo que ahora depende de la solidaridad de quienes le conocen para transportarlas a una gran superficie comercial con la que tiene un acuerdo de reciclaje. De nuevo, el individuo solo hace el desastre y buscando la caridad de una iniciativa privada que no está al margen de todo esto. Hay compañías de agua embotellada como Nestlé que se enriquecen con la crisis del agua. Cuando la gente desconfía del agua que sale del grifo, consigue agua embotellada. Nestlé paga 200 dólares al año para extraer agua sin parar de la región de los grandes lagos, secando los arroyos, destruyendo la agricultura y todo lo demás. Mientras que aquí estamos a dos horas de distancia y pagamos 300 dólares al mes por agua que no podemos usar. Y tenemos que ir a la tienda a comprar agua embotellada. Melissa Mays es conocida como la madre de Flynn porque fue ella la primera en dar la voz de alarma sobre el color y el olor del agua y la que consiguió que se llevara a cabo el primer estudio que confirmó la contaminación. Desde lo sucedido, solo las guitarras y los pósters en su salón recuerdan su pasado como manager de grupos de rock. Ahora está dedicada al activismo, a que se haga justicia, pero sobre todo a alertar de que lo que sucede en su localidad no es un caso aislado. Estamos rodeados por el 20% del agua dulce del mundo y no podemos usar el agua del grifo. Vivimos a una hora de distancia de los grandes lagos. Sin embargo, no podemos tener acceso a ese recurso. No tiene sentido. Es el año 2019 en Estados Unidos. Se supone que debemos estar a la vanguardia y liderando la senda para el resto del mundo. De ningún modo. No sigan nuestro ejemplo porque estamos envenenando a nuestras comunidades pobres y minoritarias. Estamos vaciando las comunidades para gentrificar a lo bestia. La gente debe hacer un alto y pensar. Esto podría pasarme a mí. No se trata solo de la contaminación con plomo, pues hay otras ciudades que están en la misma situación, sino también de los problemas por la proliferación de bacterias en el agua estancada. Cuando el agua no fluye, se contamina. Lo mismo aplica para el agua en las tuberías. Nuestra infraestructura fue construida para abastecer al doble de gente y a muchas más fábricas. Y aunque las fábricas consumen mucha agua, utilizamos el 35 o 40% de la capacidad de nuestro sistema Así que este problema no se solucionará únicamente construyendo nuevas infraestructuras. Flint, en su día una comunidad próspera por ser el hogar de la planta de General Motors más grande del país, es hoy una localidad con más del 40% de pobreza. Según The Natural Resources Defense Council, sólo en 2015, casi 77 millones de estadounidenses bebieron de sistemas que violaban la normativa federal y millones de proveedores de agua no probaron la salubridad de la misma. Dado que muchos contaminantes ni siquiera están regulados, el 15% de los hogares del país podría tener agua del grifo contaminada. Aún no vivimos en un sistema en el que tratamos al gobierno como un agente para mejorar la vida de las personas. Todavía seguimos en este marco neoliberal en el que nuestro gobierno le debe decir a las grandes empresas que debemos gastar el menor dinero posible en ayudar a la gente, porque así es como todavía funciona nuestro gobierno. Por eso tenemos esta crisis del agua, porque el gobierno federal se empeñó en ahorrar dinero, no en servir a la gente, lo que me parece algo totalmente perverso. En el 2017, un informe de la Universidad Estatal de Michigan concluyó que si la tarifa del agua sigue incrementándose anualmente como hasta ahora, en solo cinco años, hasta un tercio de los estadounidenses no podrá pagarla. Esta es una cifra realmente abrumadora. Incluso en la actualidad, cerca del 12% de los estadounidenses no pueden pagar el precio del agua. También nos preocupan los informes de las áreas en las que hemos trabajado, incluyendo Detroit y Baltimore, les cortan el suministro de agua a las familias negras. Miles y miles de familias están sufriendo de cortes de agua cada año. Y también están en riesgo de perder sus casas por no pagar su factura de agua. Otra de las aristas de la crisis del agua es la asequibilidad. Como Cotimontag apunta, no solo es Flint. Millones de estadounidenses no pueden pagarla, sobre todo en el noreste y la zona centro del país. Es una auténtica epidemia, por ejemplo en Detroit, paradójicamente, también localizada en la región de los grandes lagos. En el transcurso de 10 años hubo un aumento del 100% de la tarifa del agua. Y como indica la Agencia de Protección Ambiental, la factura del agua no debería exceder el 2,5% de los ingresos anuales. Aquí en la ciudad de Detroit hay gente que paga hasta el 20% de sus ingresos en facturas de agua. La asequibilidad del agua también trae como consecuencia que si no pagas las facturas, acabas por acumular una deuda que podría ponerte en riesgo de evicción. Y durante la época de los embargos hipotecarios masivos, mucha gente ignoraba que sus casas serían embargadas. Una vez que te atrasas con un par de facturas, la factura va automáticamente de la compañía de agua a la ciudad. Y la ciudad tiene un sistema informático diferente. Y después, si no pagas esa factura, va a la jurisdicción del condado que imite la ejecución hipotecaria. Así que hay miles de personas en riesgo de encontrarse con una notificación de desalojo en su puerta. El oeste de Estados Unidos también tiene su propio desafío ante el agua, la escasez. Esta es la imponente presa Hoover, la más grande del planeta, cuando se construyó. Cada año recibe un millón de visitantes que admiran la obra que genera el lago Mead, la reserva de agua más grande de Estados Unidos, en volumen, en el caso de estar llena. En la actualidad de él, dependen 20 millones de personas en Arizona, California, Nevada y parte de México. Si hablamos del río Colorado en su conjunto, cuyo caudal llena el mid son casi 40 millones, así como cultivos, industria y turismo, alrededor de 1,4 billones de la economía estadounidense tienen como base un río legendario cuyo consumo masivo y la sequía hacen que desde años no llegue a desembocar en el mar. Los últimos 20 años han sido los más secos que se han registrado en más de 100 años, además de uno de los periodos más secos en más de 1.200 años de registro paleohidrográfico. Eso significa que en los últimos 20 años, empezamos en 1999, antes de que comenzara la sequía, el almacenamiento total en el sistema del río Colorado era del 95% de su capacidad. En el periodo del 2000 al 2004, los cinco años más secos que se han registrado, pasamos del 95% a menos del 50%, lo que provocó que tanto los encargados de gestionar el agua como los responsables de formular política se preguntaran qué pasaría si la sequía se prolongaba. Desde el año 2007 hay guías internas que establecen unas pautas, por ejemplo, generar la mínima electricidad posible para que la mayoría de agua del lago se destine al consumo. En nuestra visita, los expertos nos mostraron cómo en la actualidad solo dos de las numerosas turbinas están en funcionamiento. El estrés hídrico extremo afecta a una cuarta parte de la población mundial. En el caso de Estados Unidos, Nuevo México encabeza la lista con cifras similares a las de Emiratos Árabes Unidos o Eritrea. California ocupa el segundo lugar, seguido de Colorado, Nebraska y Arizona. El enorme problema es que las zonas con mayor riesgo de sequía en Estados Unidos son las que más se están creciendo en términos de población. Es decir, cada vez necesitan y necesitarán más agua. El condado de Maricopa, en Arizona, por ejemplo, es el que registra el mayor aumento de habitantes de toda la nación. Es además una zona desértica en la que impacta encontrar por doquier campos de golf, jardines y piscinas privadas. La pregunta es, ¿tendremos suficiente agua para alimentar ese crecimiento en el futuro? Lo que hemos hecho es crear incentivos para la conservación, para que desde el punto de vista económico, la gente pueda hacer más con menos agua. En segundo lugar, hemos puesto en marcha programas en los que usamos agua almacenada en el pasado, durante periodos donde ha habido un exceso y que guardaremos para cuando ocurran futuras reducciones. En tercer lugar, estamos realizando una transición de sistemas agrícolas con mayor consumo de agua a sistemas municipales más eficientes, de modo que dentro de 20 o 30 años habrá significativamente menos actividad agrícola en el centro de Arizona que la que hay en la actualidad. A unos 300 kilómetros de allí, campos de algodón ocupan el paisaje en pleno desierto. Aunque cueste creerlo, Yuma es la tercera zona de Estados Unidos en producción de vegetales. Gozan de sol todo el año y de una tierra fértil a base de los sedimentos del Colorado. Sin embargo, cada vez son menos ajenos al problema de la escasez del agua. Cuando la gente se queja de la actividad agrícola que se lleva a cabo en esta área, hay que recordar que mucho antes de que se establecieran los Estados Unidos e incluso antes de que surgiera lo que la mayoría de personas considera como la civilización moderna, ya había gente cultivando esta tierra y usando el agua de sus ríos. Así que lo que estamos haciendo aquí no es nada nuevo, simplemente lo hacemos mejor, de forma más eficiente y segura. De hecho, un estudio realizado por algunas personas de nuestra comunidad mostró que usamos entre un 20 y un 25% menos de agua para producir la misma cantidad de cosecha y en ciertos cultivos hemos obtenido entre un 30 y un 40% más de cosecha sin aumentar el consumo de agua. Ahí lo tenemos, ante la escasez surge el conflicto mientras las autoridades ni se plantean poner límites al desplazamiento masivo de población a zonas con sequía si vislumbran un futuro con menos cultivos. Los agricultores por su parte defienden que sus plantaciones son previas al aumento poblacional que pagaron incluso algunas de las presas y que llevan años implementando sistemas de consumo eficiente. En el caso de Yuma, el condado es el tercero en la nación en producción de vegetales. La ley sobre la cual se pacta la distribución del agua de Colorado es de 1922 y los cálculos se hicieron en base a un río que ya no es ni la sombra del que era. Sería ingenuo pensar que estos acuerdos por sí solos son suficientes para restaurar el río Colorado. Lo que verdaderamente estamos esperando es otra serie de acuerdos que están previstos para el año 2026. Definitivamente la gente tiene que aceptar la realidad del lugar donde vivimos. El agua no es ilimitada, ya sea que la extraigamos del río Colorado, del río Salado, o de la reserva subterránea. El agua es finita y no hay nadie que esté creando agua de la nada. Y en ese marco es que debemos vivir nuestro día a día independientemente de si tenemos piscina o no, si consumimos productos locales o importados desde muy lejos. Y la agricultura es muy importante porque, si bien es cierto que consume la mayor parte del agua que hay en el río, también le devuelve la mayor parte del agua utilizada. Un vergel de especies ribereñas surge como si de un milagro se tratara en la localidad de Yuma, en pleno desierto. Es un área de 350 acres que fue restaurada en el año 2000 por la ciudad, organismos estatales y federales y la tribu Quechán, dueña de parte de las tierras. Un esfuerzo común gracias al cual se recuperó el secarral en el que se había convertido esa zona debido a la falta de agua en el río Colorado. Costó esfuerzo personal, profesional y económico pero sobre todo grandes acuerdos y solidaridad. Una combinación que logró volver a abrir paso a la vida. Un pequeño ejemplo que pone algo de esperanza a una crisis con difícil solución si no se empieza a abordar desde una perspectiva colectiva, generosa, consciente y sobre todo carente de lucro. Precisamente lo contrario a lo que diariamente nos rodea. Se calcula que cada minuto que los pasajeros ahorran durante el viaje de Pekín a Shanghái aporta a la economía china millones de dólares. Mi estado de ánimo y el paisaje cambian. Pero lo más importante es que la velocidad del tren puede resultar útil para tu trabajo. Vivir en la capital y trabajar en otra ciudad se ha vuelto posible. La velocidad es muy alta, más de 350 kilómetros por hora. Pekín y Shanghái cada vez están más cerca. Hace tiempo que se habla mucho del milagro económico chino pero ahora ha surgido un nuevo fenómeno, la velocidad china. Es el índice más alto de todo el mundo. China siempre ha sabido mirar al futuro. Quizás este sea el secreto de su éxito y la base de una vida a alta velocidad. Cualquier escritor desea ser elegido. Hay que tender puentes y no tender modos. Hemos escuchado voces fuertes, sabias, categóricas. y se puede retirar del amor a los demás. La doctrina racista está impregnada en la vida y en la relación. ¿Quién será el próximo en hablar? Nicolás, qué día tan bello aquí en Chicago. Pero oye, no es tan diferente al resto del país. Aquí he visto muchos latinos. Sí, la mayoría son mexicanos, gente de Puerto Rico. Hay algunos estudios que sugieren que para el año 2060 solo un 43% de la población será blanca. Hoy en día es el 62%. Será una pena para unos y orgullo para otros. Nuestra posición es de que nosotros tenemos tanto derecho a estar aquí como cualquier otra. Hay muchas personas sumamente capacitadas, subutilizadas, que se desempeñan en labores que no corresponden con su nivel de conocimiento destreza. Gran parte de la inmigración fue de gente pues pobre, no educada. Las nuevas generaciones suelen ser universitarios. Lo importante es que la gente entienda de que ser latino o ser latinoamericano o hablar español no es sinónimo de que vamos a traer nuestra cultura y vamos a tratar de que aquí no la acepten. ¿Qué ocultan las cartas y los juegos de manos? ¿Cuál es el rey de triunfo? ¿Cómo vencer a los ases del crimen? ¿Se puede ganar la apuesta por la paz? ¿Dónde está la carta perdida? ¿Por qué tantos dejan de seguir las reglas del juego? Los naipes siempre se están barajando y para comprenderlo todo hay que poner las cartas sobre la mesa. Actualmente hay más tabletas y teléfonos inteligentes que personas en el mundo. pero ¿hasta qué punto estás seguro en la red? Subió a su habitación a las 7 y esa fue la última vez que la vimos. Yo subí sobre las 7 cuarto y ya no pude hacer nada. No sabemos qué pasó en sus últimos 15 minutos de vida. Aún trato de entender por qué hice lo que hice. No es algo que suelo hacer en Twitter. Por desgracia, cuando estoy borracha soy capaz de acosar realmente malas. Fiberacosadores Asesinos en Red en RT RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353 El paquete básico de la plataforma Dish. Espera a tu equipo y te lo destrozará todo. Te dará una paliza y les quitará el alma. Antes había tres chamanes. Ahora hay muchos. Peregrinos, quienes hayan venido a orar, diríjense allá. Hola, ¿cómo les va? Volvemos con más noticias en RT. Vamos a repasar titulares primero. La policía de Chile usa gas lacrimógeno en respuesta a algunos incidentes durante la marcha más grande contra las políticas neoliberales. Pidieron también que las Fuerzas Armadas dejen las calles y una nueva constitución, entre otros puntos. Los muertos ya suman 19. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirma oficialmente la victoria de Evo Morales en las presidenciales tras haber escrutado el 100% de las actas. Cuba critica la medida de Estados Unidos que suspende los vuelos que sus compañías aéreas hacían a todas las ciudades de la isla, excepto la Habana. Según el canciller cubano, los propios ciudadanos norteamericanos se verán afectados. Argentina ya se encuentra bajo la veda electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo domingo, mientras el peso vuelve a perder valor frente al dólar. En RT seguimos con nuestra cobertura especial. Empezamos ya. En la capital de Chile, la policía emplea gases lacrimógenos y cañones de agua debido a las acciones de algunos grupos de encapuchados durante la denominada marcha más grande. Por ejemplo, fue incendiado el acceso a una de las estaciones del metro de la zona. Varios grupos de manifestantes además levantaron barricadas y quemaron basura. Mientras, los manifestantes comienzan a abandonar la marcha en la cual se registró cerca de un millón de personas. Los chilenos se reunieron para exigir entre otras cosas la retirada de militares de la calle, una nueva constitución y también derogar leyes que según consideran dañan al pueblo. Las protestas masivas han dejado 19 fallecidos según las autoridades. Pablo Mura presenció el inicio de la gran manifestación. La gran marcha fue catalogada, la marcha y la protesta que se está manifestando en este momento donde nos encontramos ahora en Plaza Italia, el centro neurálgico de la capital. Mucha gente viene agrupada en sus organizaciones marchando desde distintos puntos de la capital para encontrarse en este lugar. recordemos que el toque de queda ya fue decretado por las autoridades por lo que habrá que ver cómo se desarrolla esta manifestación que por el momento en este lugar así se ha desarrollado de manera completamente pacífica pero vamos a ver qué pasa cuando ya nos acerquemos a la hora pica, a la hora tope del toque de queda que es el momento en que justamente las fuerzas armadas empiezan a actuar. En la mañana veíamos una gran manifestación de los transportistas camioneros, taxistas y otros medios de transporte que se han unido a una gran marcha en contra del TAC se llama que es el cobro digital de los pórticos de las autopistas concesionadas. Al mismo tiempo también se han desarrollado otras manifestaciones un poco más violentas que esta en Valparaíso en las afueras del Congreso lo cual obligó al presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores a desalojar el Congreso eso sí los parlamentarios ya habían terminado su trabajo por lo que el desalojo fue de los funcionarios y para cuidar su integridad por supuesto la misión de la ONU ya se encuentra en Santiago por lo menos Javier Mena que es el encargado del alto comisionado de la ONU que viene de avanzada y que se reunió con Sergio Mico el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos él habló de un balance y de cómo va a ser la investigación que se va a llevar a cabo por parte del equipo revisor que llega este lunes y que se va a mantener en el país hasta el próximo 22 de noviembre ahora lo que vemos también además de las protestas en Santiago lo vemos en otros países distintos consulados y embajadas de distintos países los chilenos se han estado agrupando en esos lugares como lo vemos en la imagen de lo que podría estar pasando en Venezuela en apoyo a lo que está sucediendo en gran parte del país en algunos puntos de manera pacífica y en otros de manera más violenta cuando se encuentran con la policía la economía de Chile durante muchos años fue calificada como un milagro no obstante los graves disturbios que sacuden al país indican que no todo lo que brilla es oro vamos a hablar con nuestro compañero Fernando Monroy quien está aquí en el estudio para en la redacción mejor dicho para contarnos los detalles Fer ¿cómo estás? ¿qué tal Nicolás? te cuento que Chile como sabemos ha sido utilizado en los últimos años como una referencia para varios países de América Latina de un desarrollo económico lo cual hemos visto que en las calles ha sido cuestionado por miles de manifestantes y es que han señalado que Chile tiene por ejemplo una estabilidad económica y que también tiene el milagro económico y por otro lado que también es una de las economías más competitivas del continente latinoamericano y es que todo esto ha sido empañado por ejemplo por las manifestaciones de los ciudadanos que aseguran que el modelo económico actual tiene fallas que no está funcionando puesto que muchos no llegan a final del mes porque no les alcanza el dinero por el incremento del costo de la vida en ese país ¿y entonces los elogios ¿por qué? bueno los elogios vienen por una parte puesto que Chile es el segundo país en Sudamérica que tiene el mayor PIB per cápita esto ha llevado que Chile tenga 26 acuerdos de tratado de libre comercio con varios países del mundo lo cual es una nación muy atractiva para las inversiones sin embargo como lo hemos visto hay muchas manifestaciones en las calles lo que genera el descontento de la población frente a la desigualdad y también otros problemas que se dan en ese país ¿de acuerdo? el presidente Piñera él ha aceptado esta situación y dice que los errores vienen desde antes escuchemos sus declaraciones es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días se venían acumulando hacía décadas pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud bueno y también es importante ver justamente esos problemas que habla el presidente de Chile y también la población por ejemplo según un estudio el 50% de la población cobra menos de 550 dólares al mes veamos esta cifra 550 dólares al mes cerca de la mitad cuesta por ejemplo la canasta básica y a esto hay que sumarle también el pago del arriendo de un departamento o una casa que rodea los 400 dólares a más de eso también hay que sumarle por ejemplo el costo de la salud el costo de la energía que subió este año y también del transporte lo cual ha llevado a mucha gente a endeudarse para poder afrontar esta situación también sobre todo por el coste de la educación que es bastante alto y también esto ha crecido el reclamo de la gente en las calles que hay mucha desigualdad en Chile de hecho aseguran según este estudio que el 1% concentra el 26,5% de la riqueza el 1% de la población y varios expertos han hablado sobre este tema aseguran que esta es la otra cara la otra cara de la moneda del milagro chileno también aseguran que esto sería como un terremoto si las consecuencias que puede los efectos generar en la población serían más grandes de los efectos que generó el terremoto en Chile y también hacen alusión a si este es el adiós al paradigma chileno de esta manera refiriéndose al modelo que fue instalado por Pinochet en el tiempo de la dictadura cuando se permitía y también se promovía desde ese tiempo hasta la actualidad la privatización de varios servicios básicos como por ejemplo la salud la educación también el agua lo cual hemos visto que ha generado gran preocupación y rechazo por la población actualmente en las calles gracias gracias Fer por la información vamos a escuchar al analista político Joel Ángel Bravo quien señala que el fuerte descontento de la población viene además porque el gobierno prioriza los intereses de empresas sobre las necesidades básicas de su propio pueblo algo muy significativo es el agua el agua que es un bien que debe ser un bien común es un derecho humano y aquí está privatizado entonces esta situación de algo tan básico es un ejemplo no se diga la salud no se diga la educación muchos de los satisfactores básicos que cualquier ser humano necesita para poderse para poder tener una vida digna pues lógicamente esto implanta una coronática tanto en el personal como social entonces esto es claro las políticas que tienden más a dar prácticas relativas a la empresa que a la sociedad casi siempre terminan de la forma en la que estamos viendo vamos con otra noticia en Bolivia el Tribunal Supremo Electoral anuncia de manera oficial la victoria de Evo Morales en las presidenciales el actual mandatario superó la diferencia de 10 puntos sobre el segundo candidato más votado necesaria para evitar la segunda vuelta el organismo hizo énfasis una vez más en la transparencia y la confiabilidad del proceso conviene de que esta elección general se desarrolló con un padrón auditado donde nos indica de que tenemos una confiabilidad más del 90% no obstante las masivas protestas contra los resultados del sufragio han tenido lugar en varias zonas de Bolivia se registraron momentos de tensión entre manifestantes y policías quienes usaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud Pamela Kivek nos amplía el panorama en la nación andina diferentes bloqueos a lo largo y ancho de Bolivia son los que se viven este día luego de que el cómputo oficial concluyera y colocar al presidente Evo Morales con una ventaja de 10,56 puntos sobre su contrincante Carlos Mesa ante el rumor de un supuesto fraude es que grupos se han movilizado a las calles para exigir una segunda vuelta electoral pude platicar con algunos de ellos y esto es lo que aseguran todos estamos cansados este gobierno desde el comienzo lo único que ha venido es a hacer sembrar odio a sembrar división a pelear a engañar por eso todos nosotros ya estamos cansados y lo único que queremos es que se vayan que se vayan que renuncien porque no han sabido en 14 años conducir este país así es que eso queremos que se vayan que se vayan piensen que nosotros somos tontos que no nos damos cuenta sabemos está clarísimo el fraude que hay y pedimos que Evo se vaya a su casa y que sea más patriota y que deje de molestar a Bolivia pero también están los que le dan legalidad a este proceso y se congratulan de que el presidente repita por cuarta ocasión su mandato escuchemos es una alegría para todos los que hemos apoyado este proceso político desde hace bastante tiempo que entendemos que es un proyecto histórico pero además se ha ganado por alrededor de 700 mil votos lo que implica que realmente la población lo sigue apoyando es una satisfacción para nosotros yo en particular soy trabajador de un sector que compone la clase obrera de mi país entonces nosotros estamos muy orgullosos y felices hemos recibido con mucho beneficio los resultados finales y nos satisface que no haya la segunda vuelta estamos consolidando nuestra victoria como clase obrera y como sectores populares y ha sido contundente nuevamente la victoria somos el partido que ha ganado por cuarta vez con apoyo de los sectores populares por su parte el ministro Juan Ramón Quintana dijo que estas movilizaciones solo son parte y muestra de una expresión de golpe así lo expresó este es un golpe distinto en el que se están incluyendo actores no tradicionales hemos pasado del golpismo militar de la década de los 60 70 a distintas expresiones de golpe como el laufer el golpe mediático los golpes aparentemente constitucionales y este es un golpe que se nutre de la organización violenta de marchas bloqueos y protestas explosivas que están dirigidas desde el comité cívico pro Santa Cruz que es una organización racista que ha sostenido hace hace 10 años el año 2008 2009 un proyecto golpista y separatista que lo está reeditando ahora con la incursión de nuevos actores sociales como los jóvenes los universitarios y también otros actores como los comités como los comités cívicos parte de la iglesia católica otras iglesias y también por supuesto un conjunto de organizaciones no gubernamentales que están sirviendo como fuente de financiamiento así pues Bolivia continúa en paro nacional indefinido con movilizaciones amagues de enfrentamientos y bloqueos en sus calles mientras la cancillería rusa llamó a las distintas fuerzas políticas de Bolivia a solucionar sus discrepancias a través del diálogo otros países como México Cuba y Venezuela felicitaron a Evo Morales por su victoria el presidente de esta última nación Nicolás Maduro catalogó como golpe de estado los intentos desestabilizadores de la derecha boliviana toda nuestra solidaridad para el pueblo de Bolivia y muy especialmente para el hermano presidente Evo Morales Aima quien a pesar de haber resultado reelecto con una amplia mayoría constitucional hace unos pocos días para un nuevo periodo de gobierno hoy enfrenta una campaña de desestabilización hoy enfrenta un golpe de estado apoyados desde el exterior para desconocer la voluntad soberana del pueblo boliviano el mismo guión político que intentaron aplicar contra Venezuela en enero de este año y que nuestro pueblo derrotó en paz y con una firmeza y paciencia infinita es lo que hoy promueven contra Bolivia y el presidente Evo Morales vamos con otro tema el canciller de Cuba condena la medida de Estados Unidos que suspende los vuelos de sus compañías aéreas a nueve aeropuertos de la isla la restricción entrará en vigor en 45 días conectamos en directo con nuestra compañera Elena Villar que nos amplía la situación hola Elena ¿cómo estás? ¿en qué consisten entonces estas nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba? hola Nicolás ¿qué tal? el gobierno estadounidense ha anunciado que suspenderá los vuelos comerciales programados a nueve destinos en Cuba dejando a las aerolíneas solo con la autorización para viajar a La Habana la medida se hará efectiva el próximo 10 de diciembre ha sido el secretario de Estado estadounidense quien se lo ha pedido a la titular del departamento de transporte esta acción evitará que el régimen de Castro se beneficie de los viajes aéreos estadounidenses y use los ingresos para reprimir al pueblo cubano ha dicho Mike Pompeo en su cuenta de Twitter en el comunicado del departamento de Estado también se especifica como motivo el apoyo del gobierno cubano al presidente de Venezuela las aerolíneas tienen 45 días así para concluir sus operaciones en otros destinos que no sean La Habana entre las afectadas al menos American Airlines y JetBlue esta medida supone el aumento de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para limitar los flujos de efectivo que entran a la isla puesto que populares destinos como Santiago de Cuba Camagüey o Varadero están entre los que ya no podrán recibir vuelos desde territorio estadounidense la aerolínea JetBlue por ejemplo ha hecho público un comunicado en el que dice lo siguiente planeamos operar en total conformidad con la nueva política sobre el servicio aéreo programado estamos comenzando a trabajar con nuestros diversos socios gubernamentales y comerciales para comprender el impacto total de este cambio en nuestros clientes y operaciones por su parte el canciller cubano Bruno Rodríguez ha rechazado enérgicamente la decisión del gobierno estadounidense a través de su cuenta de Twitter ha asegurado mutila sus libertades daña vínculos pueblo a pueblo no nos arrancarán concesiones venceremos recordemos que ya el pasado 18 de octubre se anunciaron nuevas sanciones desde Estados Unidos a Cuba por su apoyo a Nicolás Maduro unas medidas que entre otras cosas respringen exportaciones de bienes a la isla ya en septiembre también el departamento del tesoro incluyó en su lista de sanciones a embarcaciones y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba Elena muchas gracias por la información nosotros seguimos con nuestro noticiero porque continúa la veda electoral en Argentina ante los comicios de este domingo los ciudadanos tienen dos días para decidir definitivamente su voto el periodo de reflexión arrancó esta jornada después de que los seis candidatos a la presidencia cerraron sus campañas electorales sigan con RT la cobertura especial de las elecciones el próximo ganador de las elecciones presidenciales ocupará la quinta de olivos que es la residencia de los mandatarios argentinos que secretos esconde este lugar emblemático Ricardo Romero visitó la zona para buscar las respuestas estamos a unos 17 kilómetros de la casa rosada en un lugar emblemático para la historia argentina técnicamente nos encontramos en la quinta de olivos aunque al parecer estemos en una plaza se trata del espacio de esparcimiento público que se abrió en el 2017 al derribar uno de los muros laterales de la quinta de olivos este lugar fue donado en 1918 primero fue residencia de veraneo presidencial y luego se transformó en la vivienda permanente de muchos jefes de estado hay que conocer los secretos no muchos lo saben y es por eso que nos acercamos a quien ha escrito un libro muy importante olivos historia secreta de la quinta presidencial ella es soledad vallejos hubo casamientos hubo cosas tan importantes como esas en esta quinta hubo varios pero quizá el más importante es decir el de la hija de ilia ema ilia más de mil invitados en torno a la pileta al espejo de agua que da al chalet presidencial y además en los espejos de agua había cisnes que habían traído el zoológico de buenos aires ella quería algo pequeño pero no tanto y privado pero no tanto es lo que pudo hacer ese es uno y quizá uno de los más importantes ahora no fue el único presidente que tuvo alguna historia con la quinta presidencial ¿qué pasó con Perón? ¿qué pasó con Evita? bueno Perón es un presidente que falleció aquí ¿no? murió en ahí un pequeño living en el piso donde están las habitaciones privadas y él supuestamente falleció ahí pero cuando muere en la quinta estaba habiendo una construcción se estaba haciendo una cripta donde pensaban albergar el cuerpo de Eva Perón que todavía no había sido traído desde Europa era una de las grandes misiones del tercer gobierno peronista y para eso habían mandado a construir este espacio que estaba por inaugurarse con la llegada del cuerpo cuando Perón falleció entonces cambiaron los planes al quedar de presidenta Isabelita ella y López Regá resolvieron postergar la inauguración poner primero allí el cuerpo de Perón para que le rindieran homenaje a quienes quisieran venir y después a posteriori traer el cuerpo de Eva y eso se hizo y estuvieron ahí hasta bien entrado al golpe militar del 76 Soledad gracias por estas anécdotas por favor gracias a vos gracias ha sido un gusto charlar con ella y yo fui vecino de esta quinta presidencial de Olivos viví muy cerca de aquí y pude conocerla no solo por ser uno de los moradores del barrio sino porque mi padre fue el veterinario de los animales durante un periodo presidencial que mejor que hablar con él para entender un poco más la historia del mundo animal vinculado a la política buenas ¿cómo andas señor padre? ¿qué haces? ¿todo bien? todo bien bueno vos conoces un poco esta quinta presidencial la viviste íntimamente durante varios años fui el veterinario de presidencia de la nación y atendí los perros de los presidentes los caballos de los presidentes y también los caprichos de los presidentes resulta que si te tengo que contar una anécdota la más jugosa es cuando Bush padre avisó que venía a la Argentina iba a ser alojado en la casa de huésped desde esta quinta y para satisfacer un capricho de Bush ordenaron hacer una voladora que es una jaula gigantesca con árbol adentro con un asiento como este adentro con distintos pájaros porque a Bush le gustaban los pájaros y así trabajamos durante casi un año compatibilizando las especies cuidando la salud y demás de golpe una semana antes de que Bush viniera se empiezan a morir los animales mandamos a analizar citacosis y descubrimos que había una cotorrita muerta entre todos los animales que no habíamos traído nosotros y luego llegó la verdad un empleado de aquí de esta quinta había encontrado la cotorra cerca de su casa y se la trajo en una cajita la tiró adentro de la jaula porque digo es un pajarito más ese pajarito más podía haber generado citacosis en un presidente de Estados Unidos y haber generado la voladora en un problema internacional bueno imagino que tenés más anécdotas pero no sé si me las querés contar acá en la cámara yo te las cuento después pero apaga la cámara papi muchas gracias nos vemos nos vemos en otro orden de cosas debemos decir que este lugar ha sido el sitio de fotografías emblemáticas la de Carlos Menem con Alfonsín en la previa de la reforma constitucional de 1994 o el lugar donde se firmó el estado de sitio en el 2001 lo que inició el final del gobierno de Fernando de la Rúa hoy está Mauricio Macri como inquilino quien será el próximo habitante de esta quinta presidencial lo sabremos muy pronto y lo que también sabremos es que este sitio seguirá siendo parte de la historia argentina y Argentina eligió su primer presidente en el año 1826 y desde entonces ha habido 49 líderes de la república quienes fueron de donde provenían y que profesiones tenían nos lo cuenta el siguiente material las leyes de la república y las leyes de la república Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video de afrontar los problemas Francisco Guaita conversó con él Después de la sentencia del proceso, ¿cuál es la principal clave para entender lo que ocurre en Cataluña? Por un lado, el déficit de autoestima de la democracia de las instituciones españolas El día de la declaración del pronunciamiento de la sentencia pasó una cosa singular En la web de la Moncloa había un video en que varios ministros en inglés explicaban las excelencias de la democracia española al mundo No me imagino ni en la web del Palacio de la Elysée ni a Manuel Macron o a Angela Merkel empezando un discurso teniendo que explicar algo que evidentemente ellos dan por supuesto que es su democracia solvente ¿Cuál es el mayor peligro a día de hoy para España y para Cataluña? Cataluña tiene capacidad para desestabilizar España pero no para romperla Y el que tiene poder para encontrar soluciones compartibles son las instituciones españolas Tienen que perder el miedo a afrontar el problema unos y otros Pero el problema que vemos estos días es que para la democracia española las democracias ¿Cuál es la mejor manera de valorarla? Su capacidad inclusiva Es mejor democracia aquella que sabe incluir y puede incluir más La democracia española es más fácil incluir a Vox que incluir a un movimiento transversal y diverso como es el independentismo catalán Algún problema hay algún problema hay entonces ¿Desde su punto de vista ¿Dónde queda la política ahora? En este momento una de las cosas que están a la vista es que la incapacidad de los dirigentes políticos de conducir políticamente este conflicto ha dado una superpotencia al poder judicial ha desequilibrado el sistema de poderes español en favor del poder judicial y estamos permanentemente en una especie de huida estamos en estado de huida el independentismo huye en fantasías cada vez mayores y las instituciones españolas huyen con la permanente visión del problema Pedro Sánchez dijo en su declaración que esto es un problema entre catalanes y que los catalanes tienen que resolver sus divisiones su fractura y cuando ellos lo resuelvan todo funcionará es lo que aquí llamamos en catalán una fugida de estudi una huida que lo resuelvan otros pero en este resuelvan otros llevamos ya un montón de años así terminamos nuestro noticiero en unos segundos repasamos titulares no se vayan y que él pasan bien razonado ahora si repasamos titulares para terminar la policía de Chile usa gas lacrimógeno en respuesta a algunos incidentes durante la marcha más grande contra las políticas neoliberales también pidieron que las fuerzas armadas dejen las calles y una nueva constitución el tribunal supremo electoral de Bolivia confirma oficialmente la victoria de Evo Morales en las presidenciales se escrutaron el 100% de las actas el canciller cubano remarca que los ciudadanos norteamericanos serán afectados por la medida de Estados Unidos que suspende los vuelos de sus compañías aéreas a todas las ciudades de la isla excepto la Habana siga viendo nuestro canal ya llega RT Documentales hasta luego El drift se parece al patinaje artístico el automóvil el automóvil debe avanzar de lado por una trayectoria determinada a una velocidad mínima de 100 km por hora los pilotos son rivales y compañeros a la vez cada automóvil debe repetir con gran precisión la trazada del que le precede a máxima velocidad y a una distancia ínfima el drift nació en Japón pero se hizo extremadamente popular en Rusia porque precisamente aquí se fabrican coches baratos de tracción trasera el invierno ocupa gran parte del año y practicar el drift sobre el hielo es fácil seguro y a diferencia de hacerlo en verano barato Fyodor Barabiov estudió la carrera de enfermero empezó a practicar drift en las calles ahora es el único piloto del campeonato ruso de drift que compite en un automóvil de este tipo en verano aunque para ello tuvo que remodelar bastante su lado así se pone en marcha el motor esto es el encendido esto la bomba de gasolina esto el ventilador y así se activa la bomba de refrigeración adicional la rueda de un coche normal gira hasta aquí y la rueda de un coche de drift hasta aquí los pilotos aprovechan el invierno para preparar sus vehículos para el verano las competiciones de invierno son para ellos una buena oportunidad para entrenar allí se puede poner una barbacoa así que vamos a montarlo todo ahí ¿se puede allí? sí papá ¿puedes sentarme a su lado? sí me ha dejado me ha dejado venimos porque es una oportunidad para descansar vamos a apoyarles no nos vemos mucho no me digas bueno tú y yo sí eso sí pero a mi marido no se va por la mañana y vuelve por la noche mi mujer se empezó a interesar por lo que hago hace solo un año antes estaba muy en contra de todo esto en lugar de ir juntos al cine me quedaba en el garaje en lugar de ir a la dacha me quedaba en el garaje en lugar de dar un paseo por la tarde me quedaba en el garaje parece una secta porque teniendo muy claro que no hay suficiente dinero ahorras en todo para comprar cubiertas materiales para el tuneo algunas mangueras o émbolos tubos de escape dios mío el equipamiento para las carreras vas acumulando todo esto pero cuando por fin te subes al auto sientes que eso lo justifica todo vale la pena es como un baile lento sobre hielo interpretado por el piloto y el auto en verano es otra historia es algo muy diferente ahora estamos en invierno por eso no entreno no tengo un lada ni cubiertas de clavos y por el momento no tengo tiempo porque me acabo de mudar Ilya Fyodor ex operador de cámara de televisión del oriente lejano de Rusia se ha mudado recientemente a Moscú soy cuatro veces campeón del RDS Bastok y ganador del Super Drift Beat del año 2012 este coche no es el más potente está digamos en la media o ligeramente por encima ¿y cuál coche es el más potente? no sé para este año se espera que el más potente esté por encima de los mil caballos si tienes recursos puedes permitirte un coche potente que cuesta mucho dinero la fabricación de un automóvil de este tipo cuesta un mínimo de 40.000 dólares los neumáticos que se utilizan a lo largo de una temporada cuestan un mínimo de 9.000 dólares con estas velocidades y ángulos de viraje las cubiertas no duran más de una carrera el publicista Alexander Dimitrenko cree que no tiene sentido entrenar en invierno sobre el hielo así que para mantenerse en forma viaja Japón el país de origen del drift lo que quiero es demostrar a todo el mundo que soy el mejor lo cierto es que yo pensaba que la primera etapa en Rusia sería muy fácil que ingenua era no en realidad el campeonato de Rusia es muy complicado teniendo en cuenta el sistema de concesión de puntos del jurado el campeonato de Rusia es súper complicado en el año 2008 va a ser toda una guerra a muerte ya tiene experiencia en ser campeón y en ocupar los primeros puestos ya nos hemos acostumbrado a eso ahora si no está entre los tres mejores me resulta muy decepcionante ¿para qué va si no es para ganar? un poco más buen trabajo listo ahora limpio un poco más ya se puede poner pegatinas ¿no? ¿a que sí? la primera carrera es muy importante primero porque marca el ritmo de toda la temporada dame las llaves ¿qué dices que es importante? la carrera ¿la primera? sí la primera carrera es una buena oportunidad de subir al podio mientras la mayoría no tiene sus coches bien preparados porque aún están relajados o sea que tú no estás relajado pero no siempre lo consigues recibimos este automóvil hace unos días nos enteramos un día y lo ponemos a punto estoy seguro de que no es tan importante el coche que tienes y que el 93% del éxito depende del piloto sin embargo espero que no nos falle en la víspera de la competición cuando el equipo de Fyodor Varabiev estaba poniendo a punto el coche explotó la bomba de aceite prácticamente tuvieron que ensamblar todo el motor de nuevo la noche antes de la carrera entiendo que todos estamos cansados así que quizás habría que abandonar la competición y descansar ¿ahora qué hacemos? ¿qué tenemos que hacer ahora? quédate ahí ahora se lo digo ¿qué está pasando? estamos en el proceso de entrenamiento entrenamos y al mismo tiempo ponemos a punto el auto vemos cómo hacer las cosas algo así después de la primera vuelta el auto se calienta pierde la mitad de su potencia y no podemos hacer nada si lo quiero más fuerte más potente bueno puedo construir un supermotor o puedo inventar una supersuspensión o puedo construir el coche más bonito aquí lo podemos hacer todo y además lo debemos hacer en el automovilismo clásico hay demasiadas regulaciones uno no puede construir un motor que sea diferente al de los demás aquí tenemos libertad creativa si quieres un motor de mil dos mil caballos de potencia puedes construirlo sin problema lo importante es encontrar la forma de manejarlo antes del comienzo de la competición principal se realiza una carrera clasificatoria para decidir los 32 participantes que pasarán a la siguiente ronda y de nuevo falla en la curva condujo recto durante mucho tiempo sin ángulos de derrape es Fyodor Barabiov ¿será eso suficiente para que el jurado le otorgue cero puntos? ahora sí está claro que sí dos intentos a cero Fyodor Barabiov de hecho es el punto de vista de las reglas acaba de perder la oportunidad de participar en las carreras por parejas que se celebrarán mañana podemos decir que esta es la primera noticia bomba de la jornada los dos intentos a cero Fyodor Barabiov ¿cómo puede ser? no estoy seguro le pasó algo al motor no consiguió derrapar se colocó de lado pero no pudo mantenerse en esa posición luego se puso recto y siguió así gracias de nada la próxima tendrá más suerte gracias muchas gracias ¿cuántos caballos de potencia tiene su auto? ¿600? debería tener 700 pero tiene 450 pero funciona y si funciona significa que yo debía haberlo logrado todo lo demás son excusas prepararse prepararse antes de las 5 de la mañana ir a la ronda clasificatoria por supuesto que da rabia pero lo peor es que los puntos se calculan teniendo en cuenta todas las etapas y una carrera menos es un problema bastante serio para mí para el resultado general eso significa que esta temporada no trabajaré para la clasificación general sino para lograr el mejor resultado en cada carrera en el 2018 se celebra por primera vez la competición ampliada de las Drift Series rusas se disputarán carreras en varias ciudades de todo el país la primera de ellas es en Moscú cada pareja de participantes recorre el circuito dos veces y lo hace realizando las maniobras que establece el jurado el piloto que va detrás debe repetir los movimientos del líder con precisión manteniéndose lo más cerca posible de él y a la máxima velocidad posible en la segunda carrera los pilotos cambian de puesto el jurado evalúa la velocidad de movimientos el ángulo de derrape y la precisión en el manejo mi filosofía es la siguiente si vamos hacemos todo lo posible para conseguir el mejor resultado es decir para terminar en primer lugar venimos a ganar o no venimos y si no estamos preparados para luchar por la victoria para que invertir tanto dinero y tiempo en esto el actual campeón contra uno de los drifters más experimentados de nuestro país vamos primera carrera colocación Ilya Fyodorov comienza la segunda carrera muy seguro así sincronizados por la trayectoria definida por el jurado un cambio de dirección sincronizado bravo serguei karabin quedan pocos metros hasta la meta ahí está Ilya Fyodorov perdió en los 16 de final de la primera carrera piensa en lo que tienes que hacer es cosa tuya de nadie más Daigo Saito de la ciudad de Saitama Japón y Alexander Dmitryenko de Moscú vamos vamos se pasó de frenada hizo un recto y se sale del circuito Alexander Dmitryenko tendrán dos semanas para poner los automóviles a punto antes de volver a encontrarse en la segunda carrera del torneo RDS Grand Prix para intentar tomarse la revancha cada nueva etapa les traerá nuevas esperanzas y nuevas ambiciones este circuito tiene fama de ser muy complicado técnicamente y muy peligroso el más mínimo error del piloto puede suponer que el auto choque contra la pared a toda velocidad quitamos todo el motor junto a la caja de cambios lo desmontamos lo montamos de nuevo con nuevas piezas y lo instalamos en el auto como resultado nuestro automóvil cambió completamente nueva suspensión delantera nuevos subchasis nuevos amortiguadores delanteros vamos a ver cómo responde iba a 117 kilómetros por hora en la entrada pero la trazada fue tan mala que eso ya no importa tanto ruedas rectas incluso antes del comienzo de la carrera durante la ronda de clasificación quedó claro que a pesar de todas las modificaciones el auto no estaba preparado para las carreras de competición y Alexander tuvo que abandonar por problemas técnicos hoy por la mañana todo el sistema electrónico del coche dejó de funcionar porque lo instalaron ya en 2002 hace 6 años ¿todo el sistema? todo ¿cómo es posible? pues es posible o sea que está o sea que ya está se acabó la electrónica ¿qué es lo que se hace? que se sienten. Y Shikov no puede controlar el derrape. Shikov se fue contra la barrera y se le incendió el coche. Está ardiendo. Dios mío, veamos qué está pasando allí. Shikov se baja rápidamente del automóvil. Bueno, intentar abrir el capó sin ayuda sería una mala idea. Ya llega el equipo de asistencia con extintores. Ya está ahí. ¿Qué pasó, muchachos? Hizo un recto y chocó con el murete. Existe la posibilidad de que el fuego se iniciara incluso antes del accidente. Simplemente no lo podemos ver por razones obvias. Para Fyodor e Ilia, esta ronda ha sido muy favorable. Los dos han superado a rivales muy fuertes y pasaron a las semifinales. Hoy se enfrentarán en un duelo por la final del Gran Premio de Regasán. Sigue, 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 sigue. Muy bien. Vamos, 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 vamos. Perfecto. Bien hecho. Fantástico. Y por decisión unánime de los jueces, el que pasa a la final es Ilia Fyodorov. Pero la competición aún no ha terminado para Fyodor. Todavía tendrá que disputar la carrera por el tercer puesto. Los autos toman la curva casi rueda con rueda. Sarigrath se derrapa al estilo Gocha, presionando al rival. Y Fyodor Barabiova impacta con la pared. El mecánico de Fyodor dispone tan solo de cinco minutos para reparaciones y puesta a punto. La mangueta de dirección del automóvil de Fyodor Barabiova está rota. Creo que los pilotos van a necesitar los cinco minutos. Ahora es muy poco probable que Fyodor se imponga. Pero merece todo nuestro respeto por su voluntad de ganar. Bien hecho, pero ya se sabe el resultado. Amigos, amigos, miren qué equipo. Fíjense en estos mecánicos que en solo cuatro minutos lograron hacer algo increíble. Fyodor, eres todo un ejemplo de cómo hay que correr. Buen trabajo. En la batalla final se enfrentará a Ilya Zheodorov y al actual campeón de las Drift Series de Rusia, Georgi Chivchan, apodado Gocha. Bien hecho. No. Así sí. Eso es, eso es. Gocha puede que sea mejor, pero esto también ha sido genial. Acatando a Gocha, ¿verdad? Y la segunda posición en la competición en parejas es para Ilya Zheodorov. Arkady Tsarigratsev, Ilya Zheodorov, Georgi Chivchan. Vamos a por los trofeos. ¿Dónde están los trofeos? Allí en la bolsa, no estuvo mal, ¿no? Podría ser mejor, pero claro que no estuvo mal. Ni mucho menos. Y con esto damos por terminado el segundo gran premio de las RDS. La quinta carrera fue mucho más interesante. Para Fyodor Barabiav, la carrera más exitosa del verano del 2018 fue la de Sochi, en la que volvió a alcanzar las semifinales y se enfrentó a uno de los mejores pilotos. Le complica mucho las cosas a Daigo. Y Fyodor Barabiav se convierte así en el primer finalista de este quinto gran premio. Va a competir en la final con una leyenda viviente del drifting. Fyodor Barabiav, que empezó su carrera en este mismo lado a 21.05 con el motor original, ahora se encuentra aquí, en lo más alto de la quinta carrera, y va a participar en la final. Saluda a Naoto Suenaga, con una reverencia, pero también como a un igual. ¿Estás listo, Sochi? Arrancamos. En la primera ronda, Fyodor se quedó un poco por detrás del famoso piloto japonés, pero en la segunda estuvo impecable. Los pilotos están listos, y ustedes lo están. ¿Quién hubiera podido imaginar que el mismísimo Suenaga no podría ir a la par de Fyodor, teniendo un motor más potente? Así es como uno se convierte en una leyenda. Se merece una larga ovación de nuestra parte. Aunque en este gran premio, Fyodor Barabiav quedó segundo, el hecho de estar en el podio rodeado por las estrellas japonesas del Drift Internacional es un resultado muy serio. Segundo puesto, Fyodor Barabiav. Dos estrellas del Drift de nivel internacional y yo en el segundo puesto. El podio de Sochi me sabe a gloria. Pero en vísperas de la última carrera en Vladivostok, sucedió un acontecimiento que interfirió en los planes de Fyodor para esta temporada. Abro la puerta del edificio donde vivo y detrás de mí escucho una voz, Fyodor, qué pena. Me doy la vuelta y veo a un hombre joven con un carrito. Tiene un niño en brazos y me dice, vaya mala suerte, ya no vas a Vladivostok. Le digo, no. Este vídeo es épico. Bueno. Salí del auto para observarlo e inmediatamente comprendí que se acabó mi carrera, que me iba a casa. Claro que es muy triste que todo haya pasado como ha pasado, pero por algo se dice que no hay mal que por bien no venga. Yo sí que me quedé contenta. Pensé, gracias a Dios, nos quedaremos en casa, nos dedicaremos a nuestros hijos, porque vivimos de carrera en carrera. Claro que me canso y trato de convencerlo para cambiar las cosas. Invertí muchas esperanzas, mucho esfuerzo, mucho dinero, y terminar así, qué mala suerte. Pero no hay mal que por bien no venga. Voy a reparar mi auto, a ponerme las pilas y a conducir. Para la próxima temporada. Sí. Con nuevas esperanzas. Sí, ¿verdad, Olga? Participo en la próxima temporada. Claro, pero antes nos vamos de vacaciones a la playa, nos relajamos y luego puedes hacer lo que quieras. Sí, nos vamos de vacaciones sin falta. Es verdad que debido a todo este tema del drift, uno no puede irse de vacaciones. Además, el auto está destruido. Nada ha ido según lo previsto. Pero no me desespero, arreglo mi auto y vamos al mar. ¿No, Olga? Por supuesto. Sí, todo saldrá bien. Hola, amigos. Después de Moscú, Rizan, Nizhny Novogrov, Sochi, Krasnayarsk, les saludamos ahora desde aquí. Hola, Vladivostok. Ilya Fyodorov es de la provincia de Extremo Oriente. Conoce muy bien este circuito donde ha ganado en numerosas ocasiones. En esta segunda ronda, Fyodorov corre como líder. Ambos chocan con la barrera y chocan uno contra el otro. Ilya Fyodorov chocó contra la goma espuma. No sé si será posible reparar este automóvil para la lucha por el tercer puesto. Nuestro orgulloso guerrero nunca se rinde. Aunque más que un guerrero, es solo un muchacho más de estas tierras. Sacamos la rueda. Si alguien está libre, que me ajuste el parachoques con cinta adhesiva. Pero durante el duelo final, el automóvil de Ilya se detuvo. Ilya Fyodorov se quedó clavado. Su automóvil no quiso seguir moviéndose. Su regreso a su tierra natal acaba en esto. Cuando llegue a los boxes, Ilya Fyodorov tendrá solamente cinco minutos para reparar su auto. Ilya, ¿vas a reparar el auto? No, dice que no, que ya no. Por otra parte, ¿por qué no? Vamos a celebrarlo. Es el final de la temporada. El ganador de este gran premio y el campeón de las 3 series rusas es Georgi Chivchán, Bocha. La primera temporada ampliada que abarcó a toda la geografía de Rusia llega a su fin. ¿Se ha cumplido su sueño? Todavía no. Mi sueño se cumplirá cuando organicemos el campeonato mundial y lo ganen pilotos rusos. Disculpen que no hayamos podido coordinar nuestra cita en todo este tiempo. He tenido una agenda muy ocupada y es una locura. Al final pensé que si no venía ahora, nunca nos veríamos. De los siete grandes premios de la temporada 2018, Alexander Dimitrinko pudo participar solamente en cuatro. Recuerdo que estábamos en mi oficina y me preguntó por qué hacía esto. Entonces dije que mi propósito era demostrar que soy el número uno en este deporte. Pero durante la temporada mi objetivo cambió. Ahora tengo dos opciones. O me dedico a estos cinco días a la semana y entonces tal vez alcanza algún resultado o no lo hago en absoluto. En septiembre del 2018, el equipo de Rusia ganó por primera vez en la historia al equipo de Japón. En noviembre del 2018, el campeón de las Drift Series de Rusia, Georgi Chivchan, ganó el campeonato mundial. En esta planta situada aquí detrás se ubica el origen de la crisis del agua de Flint. Las autoridades para ahorrar costes decidieron pasar del agua del lago Hurón al agua del río Flint, que no estaba lo suficientemente tratada para el consumo humano. Estamos rodeados por el 20% del agua dulce del mundo y no podemos usar el agua del grifo. En el 2015 estaba embarazada de gemelos, pero los perdí. Volví a quedarme embarazada de gemelos en el 2017 y volví a perderlos. Muchos de los que viven aquí sienten que la gente responsable de esta crisis no ha sido acusada ni procesada. Estos son los Estados Unidos de América. Se puede creer que las cosas vayan como en un país del tercer mundo. Se afirma que en la India desaparece un niño cada ocho minutos. Miles de ellos son secuestrados y vendidos o acaban en redes criminales, seducidos con mentiras. ¿Este niño va con usted? ¿A dónde van? Eres de Nepal. Y ella viaja contigo. ¿Y él también va contigo? ¿Te acompaña? No lo sé. El problema se ha agravado mucho con el tiempo. La UNICEF ha calificado la situación de genocidio. Lo hemos buscado por todas partes. Nadie lo ha visto. Este vídeo es lo único que nos queda de nuestro hijo. Todo indica que se dirige a casa, pero lo cierto es que él nunca llegó. Hola, ¿cómo les va? Tenemos más noticias en RT para compartir. Vamos a empezar con titulares. La policía de Chile usa gas lacrimógeno en respuesta a algunos incidentes durante la marcha más grande contra las políticas neoliberales. Pidieron también que las Fuerzas Armadas dejen las calles y una nueva constitución, entre otros puntos. Los muertos ya suman 19. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirma oficialmente la victoria de Evo Morales en las presidenciales tras haber escrutado el 100% de las actas. Cuba critica la medida de Estados Unidos que suspende los vuelos de sus compañías aéreas a todas las ciudades de la isla, excepto La Habana. Según el canciller cubano, los propios ciudadanos norteamericanos se verán afectados. Argentina ya se encuentra bajo la veda electoral de cara a los comicios presidenciales del próximo domingo, mientras el peso vuelve a perder valor frente al dólar. En RT seguimos con nuestra cobertura especial. Empezamos ya. En la capital de Chile, la policía emplea gases lacrimógenos y cañones de agua debido a las acciones de algunos grupos de encapuchados durante la denominada marcha más grande. Por ejemplo, fue incendiado el acceso a una de las estaciones del metro de la zona. Varios grupos de manifestantes además levantaron barricadas y quemaron basura, mientras los manifestantes comienzan a abandonar la marcha en la cual se registró cerca de un millón de personas. Los chilenos se reunieron para exigir, entre otras cosas, la retirada de militares de la calle, una nueva constitución y derogar leyes que, según consideran, dañan al pueblo. Las protestas masivas han dejado 19 fallecidos, según las autoridades. Pablo Mura presenció el inicio de la gran manifestación. La gran marcha de Santiago, así es como fue denominada la protesta que se registró este viernes en el centro neurológico de la capital, en Plaza Italia. Hasta acá llegaron organizaciones y gente común que se congregó en este punto céntrico de la capital para reclamar por las medidas que muchos consideran cosméticas. Donde se registraron violentas protestas, se fue en Valparaíso, en las afueras del Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados tuvo que desalojar la sala por cuidar a los funcionarios que se encontraban en su interior, no así los parlamentarios que habían estado sesionando con anticipación. Otro punto que llamó mucho la atención fue la llegada de un observador del Alto Comisionado de los Derechos Humanos enviado por Michel Bachelet. El próximo lunes llegan otros tres expertos para revisar hasta el próximo 22 de noviembre el respeto justamente a los derechos humanos en un momento de mucho frenesí y de mucha violencia las protestas no solo de Santiago, sino que de todo el país. Esta misión va a tener un despliegue por todo el territorio nacional, donde pueda alcanzar con todas las garantías para que pueda hacer un trabajo totalmente imparcial y objetivo. Lo que se busca es que la misión tenga información de primera mano de parte de las instituciones del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, víctimas de todas las personas que pueda y ojalá pueda tener bastante acceso a las instituciones y personas. Hasta el momento son 19 los muertos registrados en el país producto de las protestas y los fuertes enfrentamientos con militares y la policía. En otras partes del país ya se puede ver mucho apoyo internacional. En distintas embajadas y consulados alrededor del mundo, los chilenos se congregan a rechazar el violento actuar de la policía y las medidas entregadas por el presidente para muchos consideradas como cosméticas. La economía de Chile durante muchos años fue calificada de milagro. No obstante, los graves disturbios que sacuden al país indican que no todo lo que brilla es oro. Vamos a hablar acerca de esto con nuestro compañero Fernando Monroy, quien está aquí en la redacción para darnos algunos detalles de lo que es Chile. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, Chile ha sido tomado como referencia por varios países de Latinoamérica por su desarrollo económico en los últimos años y es importante destacar que este país ha sido señalado por tener, por ejemplo, el milagro económico, como lo han calificado, también por tener una economía estable y ser una de las más competitivas de América Latina. Pero todo esto ha sido empañado por las manifestaciones de los últimos días de ciudadanos, miles de personas que reclaman un cambio de modelo económico, puesto que aseguran que el dinero que ganan mensualmente no les alcanza para costear su vida. Y entonces, ¿por qué llegan los elogios? Bueno, los elogios, por un lado, llegan de que Chile es el segundo país con mayor PIB per cápita de Sudamérica y además tiene 26 acuerdos de tratado libre comercio con varios países del mundo, puesto que esto ha llevado también a generar más inversión en ese país y con un sello en el sector exportador de los vinos, la pesca, la minería.